Chicas, algo que estoy sintiendo es que se me está pegando el ojo. No sé por qué, pero se me pega. Please, tengo miedo. ¿Qué tal si esta cosa se llena de grasa? Vean eso. ¿Qué me está pasando? No me gustó. Mis chicas, bienvenidas una vez más. Me da muchísimo gusto tenerlas aquí. Chicas, el día de hoy tenemos la cajita de Boxy Charm del mes de abril. Yo sé que a ustedes les encanta que haya ahora este tipo de cajitas, así que no le vamos a hacer tanto de emoción. Y vámonos recio, chicas. Aquí la tengo. Cuéntenme, ¿a quién le gusta que abramos las cajitas de Boxy Charm mes con mes? Por cierto, si ustedes quieren comprar esta cajita, les voy a dejar el link por aquí, por abajito, si me están mirando de YouTube. Se los voy a dejar en cajita de información. Si me están mirando desde la página de Facebook, búsquenla en los comentarios. O si no, por ahí por donde está el título. Ahí seguramente la van a encontrar, chicas. Vean. ¡Ay, no! ¡Qué bacián! Plebes, por favor, antes de empezar, les recuerdo, síganme en mis redes sociales, vayan a seguirme en mi Instagram, en mi página de Facebook, en YouTube, en TikTok, en todos lados. Y déjenme un mensajito. Ey, soy nueva o ey, apenas te vine y te seguí para así saber quiénes son ustedes. Oigan, ok, nos vamos con la cajita de Boxy Charm. Les quiero decir que existen tres cajitas, porque yo sé que varios de ustedes a lo mejor no saben ni qué onda. Y es que mes tras mes nosotros hacemos un unboxing de estas cajitas, chicas. Estas cajas son una suscripción mensual. O sea, cada mes ustedes van a pagar cierta cantidad, dependiendo cuál ustedes escojan. Van a pagar una cierta cantidad y van a recibir cierta cantidad de productos de belleza. Recuerden que la primera cajita tiene un precio de $25 y contiene cinco productos. Son de tamaño normal. No crean que son tamaños de muestra. La segunda cajita, chicas, tiene un precio de $35 y trae seis productos. Y la tercer cajita, que es la Boxy Lux, o sea, ya la más perrona de perronas. Esa les viene saliendo casi en $60, pero trae ocho productos, chicas, y todo eso da un total de $365. Sí, $365. Así que, no sé, ya depende del bolsillo de cada una de ustedes. Ya ustedes deciden cuál quieren. Yo en este caso tengo la base, o sea, que quiere decir que quieren venir cinco productos. Y como cada mes, siempre estamos esperando. ¿Qué estamos esperando, chicas? Obviamente, plebes, estamos esperando una paleta de sombras. Así que, vamos a ver, chicas. Le acabo de quitar la cosita que trae aquí. Así que, a la one, a la two, a la one, two, three. Cha, cha. Las que miran estos videos saben que sí. Casi se me cae la caja, chicas. Las que miran este video saben que si no se cae la tarjeta, entonces este no es un video BoxyCharm. Y así como lo miran, esta es la tarjetita que viene en la cajita. Se mira super sweet, así dice. Sweet treats. Y en esta tarjetita, chicas, nos viene cada uno de los productos que va a venir en esta cajita, junto con su descripción. Así que, vamos a abrirla bien. Y el primer, el primer producto que miro son dos pares de pestañas. Déjenme, se las acerco para que ustedes le peguen una miradita más de cerquita. Estas son de la marca, chicas. Déjenme ver. Flirtaceous Luxe Cosmetic Monarch Latch Pack. Dios mío santo, perdónenme ese inglés tan perrón que les vengo manejando el día de hoy. Son dos pares, chicas. No se miran dramáticas para nada. Al contrario, se miran muy, muy, muy cortitas. A mí en lo personal, casi no me gustan cortitas, porque no se me mira el ojo. Pero vamos a ver, vamos a ver ahorita. Estas tienen un precio de 38 dólares. Oh, wow. Sí, una es más como más naturalita, y la otra viene siendo más, así como que de vaca. No tan exageradas de vaca, pero bueno, vamos a ver cuál es la que vamos a utilizar ahorita. También estoy mirando esta. Ok, es de la marca Mali. Vean, yo pensé que era un delineador, chicas, pero no, no es un delineador. Es una sombra. Ever Color Shadow Stick Extra Velvet. Ok, miren, así es como se mira. Es una sombrita así en lápiz. Déjenme ver. Es como cafecita. Vean. Está bonita para un look súper, súper natural. Que, por cierto, van a decir, Yoshi, ¿por qué no traes nada de maquillaje en la cara? Bueno, recuerden que todos los productos que vienen en esta cajita tratamos de utilizarlos, ya sé si viene un maquillaje, un corrector. Y como yo nunca sé qué es lo que va a venir en esta cajita, es por eso que siempre es algo así de cara lavada. Otra cosita que estoy mirando aquí viene de la marca de Pharmacy, chicas. Vean. Uh, Honey Gray. Gray? Gray? Chicas, no sé cómo se dice esto. Pero resulta que este es un aceite para el rostro ultra hidratante. Déjenme ver qué precio trae aquí. Dice que tiene un precio de 48 dólares que se va a absorber rápidamente en tu rostro, que no es comedogénico. Eso es algo bien importante, chicas, porque esto quiere decir que no nos va a sacar granitos. Sobre todo mis chicas que sufren de acné siempre tienen que usar productos que no sean comedogénicos. Dice que te va a dar una intensa hidratación y que te va a ayudar a que tu piel se mire más lisita en cuanto a la apariencia de líneas y de las arrugas, chicas. Híjole. Ya a los 30 las arrugas empiezan a aparecer. Y bueno, así es como se mira este aceitito que, por supuesto, ahorita lo vamos a estar utilizando. Y les cuento qué tal lo sentí. Otro de los productos que vienen aquí es un primer. Este es de la marca Touching Soul. No es la primera vez que nos envían algo de esta marca y es bastante buena, chicas. Entonces, wow, o sea, este primer trae muy buen tamaño. Vean, se llama Icy... ¿Icy qué? Icy Sherbet Primer. Tiene un precio de $32, chicas. Y dice que este es un gel preparador del rostro que te va a dar como algo, un cooling effect. No sé cómo traducir eso. Lo vas a sentir muy fresco en la cara que te va a preparar y te va a hidratar tu piel para antes de recibir el maquillaje. La fórmula es libre de silicona. Wow, esto me gusta, chicas. Dice que trae una tecnología la cual hace que te va como que bloquear el agua de tu rostro. No lo va a dejar que se es... ¿Cómo se dice? Que se evapore. Y eso va a hacer que tu piel dure hidratada por mucho más tiempo. Y por ende, tu maquillaje te va a durar más. Wow. No hay ganas de probar esto. Déjenme... Déjenmelo. Ah, bro. Viene totalmente sellado, chicas. Wow, vean eso. Yo nunca he probado un primer así, chicas. Jamás. Ay, huele riquísimo. Riquísimo. Ay, me muero por probarlo. Y por último, estoy mirando una paletita aquí. Vean, es esta. Les enseño el empaque. Es de KNDR Beauty Kinder Glow. Esta es una marca que yo nunca la había visto, ni siquiera la había escuchado. Tiene un precio de 15 dólares. Es una paleta de iluminadores. Déjenme la saco. Son cuatro iluminadores por lo que alcanzo a leer. Así se mira. Y al abrirla, chicas... Wow, qué bellos. Vean, trae cuatro iluminadores. ¿Cómo será que funcionan, chicas? Yo me muero por utilizarlo. Y como se pudieron dar cuenta, no viene ninguna paleta de sombras, pero sí viene este lápizito. Así que vamos a ver qué podemos crear con esto. Vamos a acercar la cámara y vamos a comenzar. Tin, 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 tin. Chicas, voy a empezar con este aceitito que venía ahí, pero déjenme ver cómo es que se pone. Dice que lo apliques en tu face, o sea, en tu cara. No dice que tanto, chicas, pero yo me voy a poner una gotita, porque como es aceite, ustedes saben que yo no soy así como que tan amante de los aceites en el rostro. Sí, se siente súper aceitoso, chicas. Vamos a ver qué tal. Dice que le va a agregar un glow a mi base de maquillaje. Vamos a ver qué tal. De que se nos mira el rostro así súper glow, pues sí, miren, chicas. Ay, ustedes mismos lo pueden mirar. Les tengo miedo. ¿Qué tal si esta cosa se llena de grasa? No, no creo, ¿verdad? Chicas, el siguiente producto que voy a poner en mi rostro va a ser este primer, que este sí, oh, my God. Necesito como que siento muchas ganas de probarlo. Voy a agarrar un poquitín. Vean, aquí está. Y lo voy a aplicar. Oh, wow, está súper grueso, ¿eh? Ay, qué bonito huele. Me recuerda algo, pero no recuerdo qué. O sea, hay algo que yo he utilizado con este olor, pero no recuerdo qué, híjole, creo que me eché mucho, ¿no? ¿No creen? Oh, my God, chicas. Se sentía como bien grasoso cuando recién lo puse, pero no, se está sintiendo bien, bien fresco. Con razón ahí decía que iba a tener un efecto así como que, ibas a sentir bien helado tu rostro. Y sí, no en exageración, pero definitivamente sí se siente como si hubiera estado en el refri y te lo estás poniendo. Se siente sumamente fresco. Me gusta, me gusta, me gusta, chicas. Entonces, ¿cómo se mira a través de esa pantalla? ¿Cómo lo miran ustedes? Me gusta, ¿eh? Chicas, fíjense que ha pasado como unos 5 a 10 minutos más o menos y la piel se siente, yo pensé que se me iba a sentir súper grasosa. Me voy a acercar un poquitito, pero no, plebes, se siente como si yo no trajera nada. Se siente bien hidratada, bien preparada, pero no se siente grasosa. Y eso es algo que me tiene como que, ¿what? Es impactada porque puse el aceite y además puse este primer que es hidratante. Entonces, no sé, siento muy nice, muy, muy, muy bonita la piel. Voy a aplicar base de maquillaje. Voy a estar aplicando estas, chicas, que se las súper mega recomiendo. Si ustedes no la han probado, neta, no importa si tienen piel grasa, piel seca, prueben esta base porque está tan perrísima. Al menos a mí, chicas, me gusta muchísimo. Yo utilizo el tono 330W y, oh my God, vean qué bien me queda este tono. Me encanta cómo se mira. Y fíjense que tiene buena cobertura, chicas, al menos para mí, para las necesidades que tiene mi rostro, tiene muy buena cobertura. En ocasiones, cuando quiero nada más como que corregir un poquito, pongo unas gotitas nada más de esta base y listo, plebes, y se mira tan natural. Y cuando quiero una cobertura mucho mayor, pues pongo un poco más de producto. Yo, la verdad, soy muy feliz poniendo poquito. Ahorita puse un poquito más de lo normal para efectos de video nada más, pero en mi vida diaria, chicas, yo pongo muy poquito producto. Y me encanta, me encanta. Además que, bueno, ya muchas veces les he dicho, no me gusta ahorita utilizar tanta cosa en mi rostro porque la niña me toca mucho la cara y no me gusta que ella traiga en sus manitas ni en su ropa maquillaje. Pero, chicas, está padrísima. Vean qué bien cubre. Me encanta. O sea, se mira súper natural. Les, qué show. Vean, me estoy mirando un montón de caspa, pero no es caspa. Vean eso. ¿Qué me está pasando? Es que saben que me puse una crema. Vean, me puse una crema y se hizo así como seca. Oh, my God. Esto no me gusta para nada. Parece como si fuera un gel. Y luego cuando lo rascan así, que se hace bien, bien feo. Me gustó. Y, chicas, recuerden que venía esta. Déjenme leer muy bien porque como que no estoy muy convencida de que sea algo para los ojos. Ok, ya que leí, dice que es como multiusos. Lo puedes utilizar como primer para tus sombras, lo puedes utilizar como una sombra, lo puedes utilizar como un delineador. Nada más que dice que... No sé, chicas. Déjenme me lo aplico. Déjenme nada más quito estas líneas porque puse corrector en mis ojos y lo voy a poner. Se siente muy, muy cremosito desde que lo probé en mi mano. Y me gusta la tonalidad, chicas, porque siento que es una tonalidad que ustedes pueden utilizar para el diario y se van a mirar bien espectaculares. Miren, con el puro dedo pueden difuminarlo un poquito porque esto es como mantequilla. Y ya al contacto se calienta y vean, se va difuminando. Sí, mira bonito, ¿verdad? Me gusta. Yo como soy morenita, chicas, pues obviamente la tonalidad se nota muy poquito, pero a una persona que sea más clarita que yo se le va a ver, creo que, más espectacular todavía. Me gusta, me gusta esta onda. Lo único, chicas, es que siento que esto se va a terminar muy, muy pronto. Oigan, ¿qué chingos traigo aquí? Es una cana, plebe, ¿eso qué es? Ay, no, no me aguanto yo. Se me están notando los signos de la vejez ya. Miren qué linda, me gusta. Me gusta, es un tono súper frío. Chicas, como saben, vienen unas pestañas postizas, así que voy a aplicar un poquitito de rímer, una capa muy chiquita, chicas, nada más para que esas pestañitas se puedan fundir con las otras. Recuerden que les voy a dejar los productos, links y todo en cajita de información para que no anden batallando, chicas. Fíjense, me pongo un poquito de máscara de pestañas aquí para marcar un poquitín los ojos porque en esta parte de acá no llevo absolutamente nada, así que con una buena capa de rímer, con eso creo que lo arreglamos, chicas. De las pestañas que vienen aquí, chicas, yo creo que voy a agarrar las que son más dramáticas o cuáles ustedes creen, ¿cuáles ustedes deciden? Miren, fíjense, estas de acá de arriba son mucho más naturales y estas de acá de abajito son un poquito más dramaticonas, pero no sé, no sé. Así se mirarían las dramáticas. ¡Uh! Me gusta, me gusta cómo se miran, chicas. Miren qué bonitas. Y déjenme, me pongo así por encimita, como esta, las que son más naturales, son cortitas de la parte de enfrente y más llenitas de la parte así, del final. Miren, ¿cuál les gusta más a ustedes, chicas? Así, mirándolas en esa pantalla, ¿cuál creen ustedes que utilizarían? Estas se miran súper naturales y me gustan. Pensé que no me iban a gustar, pero, plebes, qué bonitas se miran. Y es que la forma que traen, están muy nice, pero es que estas son las que más me llenan a mí. O sea, para mí, esto es natural. No sé. Me voy a ir con estas, chicas. Vamos a ver qué tal. Plebes, no me quise quedar con las ganas y me puse una de cada una para que ustedes miraran cómo se mira. Pues, es que vienen dos pares y son diferentes. Y dije, ¿cómo les voy a mostrar nada más una? Chicas, algo que estoy sintiendo es que se me está pegando el ojo. No sé por qué, pero se me pega. O sea, no sé si es la sombra. Sí, miren, o sea, la sombra está como bien sticky. ¿Saben qué? Siento más bien que esto es como, como Evil Bien lo decía, un primer para las sombras que va a hacer que se pegue tu sombra, pero así sola, sola, no creo que funcione porque siento que se me está pegando el párpado literal. Pero bueno, ahí está, chicas. Recuerden, este es el estilo más dramático. Este es el estilo mucho más natural. La verdad es que a mí me gustan mucho los dos. Si me preguntan, yo me voy por este. Me encanta, me fascino, pero este está muy, muy lindo. ¿A ustedes cuál de los dos les gusta? Ahora voy a estar utilizando esta paletita. ¡Ay! No puedo, no puedo, no puedo. ¡Ugh! No sé, chicas, es que se pega, de verdad. Siento bien extraño. Voy a estar utilizando la paletita de iluminadores y bueno, déjenme les hago así como que un pequeño swatch de cada uno de ellos para que los miren porque son tonalidades completamente diferentes. Miren, ahí están. Este, efectivamente, este está muy oscuro para mí, pero quizá, quizá este doradito, chicas, no sé, alguno de los tres seguramente me tiene que quedar. Y de este lado me voy a ir con este doradito. Vamos a ver qué tal se mira. Es muy bonito. Miren, fíjense, ahí está. Está muy lindo. Voy a poner una segunda capita para ver qué tanta intensidad podemos lograr. Está muy lindo, chicas, me gusta. Ahora, voy a limpiar la brocha. Por cierto, este es el limpiador. Este lo encuentran en la tienda de Roxy que tenemos un súper descuento del 15%. Nada más ustedes pongan Yoshi y listo, les va a estar el 15% de descuento. Ya con la brocha limpia, ahora me voy a ir, chicas, con este blanquito. Este se llama Angel. Me llama mucho la atención y quiero ver qué tal se mira. Aunque creo que va a estar muy clarito para mí. Sí, es muy, muy clarito para mí porque yo soy muy morenita, pero vean la intensidad. O sea, está súper padre. Me gusta. Pero sí, creo que me voy más con este, con el doradito. Creo que le va más natural a mi rostro. Y vean, este se mira como una mancha. Voy a volver a limpiar la brochita, chicas, que quede bien, bien limpia. Y ahora voy a utilizar este que está aquí abajito, se llama Kindly. Este sí, no lo voy a utilizar, chicas, porque este yo sé que no me va a quedar, pero este lo voy a aplicar aquí en la nariz, en el puentecito, para ver qué tal queda. Hacía mucho que no utilizaba así tanto iluminador en la cara. Chicas, está súper bonito. Siento que para mí, chicas, el tono de piel que yo tengo, este doradito y este de aquí de abajito son los que más le pueden quedar a mi rostro. Este está demasiado blanco para mí y este está muy, muy oscuro para mí. Pero sí, definitivamente me quedo con el dorado. Siento que le da un glow muy, muy natural a mi rostro, chicas. Lo puedo difuminar. Se mira muy lindo. Me gusta. Y por último, mis plebes, voy a aplicar este labial que es el 23P Averil, creo que se llama. Este es de Natasha, de Nona. Miren nada más qué cosas. Uy, es un tono súper bonito y lo voy a aplicar. Se siente, chica, oh my God, como una mantequilla. Súper suavecito. Está padrísimo. Me gusta. ¿Qué les parece, chicas, ese tono? Me gusta. Y bueno, ese fue el resultado de ustedes. ¿Qué les pareció? Cómo lo miran a través de su pantalla. La verdad es que yo, lo que yo estoy mirando aquí en mi espejo, me gusta muchísimo. Me voy a ir, plebes, primero por el suero. Bueno, no es suero. Es un aceite facial de la marca de Farmacy. Farmacy es una marca buenísima, chicas, que tiene productos muy, muy buenos de skin care. Así que, si a ustedes les vino este producto, afortunadas son. Está muy, muy padre. Mi piel, chicas, se siente tan bonita. Pero recuerden que también pusimos este primer que es hidratante. Yo tengo una piel grasa, bueno, mixta, y me sirvió perfecto. Muchas veces piensan que los primers que son hidratantes no les sirven a las pieles grasas y la realidad es que una piel grasa o una piel mixta debe de estar hidratada para que les pueda durar ese maquillaje y para que se les mire bonito. Así que, no sé si fue la combinación de los dos, pero, o sea, los dos hicieron muy, muy buen trabajo. Me muero por probarlo o así por separado para ver qué tal funcionan porque, chicas, así juntos, me gustó mucho cómo se mira la piel. Me encanta. O sea, dejó una terminación muy, muy, muy bonita en mi rostro. No sé, y no se siente grasosa para nada. Eso es lo que más, más me llamó la atención porque yo daba por hecho que con esto, cuando yo lo apliqué, esto parecía manteca, please, así, manteca en el rostro y no, se mira súper bonito y se siente muy, muy bien. Así que, estos dos productos para mí son un gran, gran acierto en mi cajita y estoy muy contenta de que hayan venido. También, chicas, la paletita de iluminadores está increíble. Vean ustedes, o sea, ustedes lo pueden ver. Si ustedes obtuvieron esta paletita, le van a sacar muchísimo provecho porque no nada más lo pueden utilizar como un iluminador, sino también un poco de sombra aquí en sus ojos y se va a ver increíble, chicas. Las pestañas, fíjense, les voy a decir algo, las pestañas no es la mejor calidad del mundo y les tengo que ser honesta, pero cumplen con su función. Miren, se miran muy, muy lindas, hacen su mirada muy bonita, la abren, ay, no sé, o sea, me gustaron. Les vuelvo a repetir, no son la mejor calidad del mundo, se sienten un poquitito plásticas, pero no brillan, no son brillosas y eso me gusta, están muy lindas, chicas, ustedes qué piensan, a mí me gustó. Y por último, este primer de sombras, les vuelvo a decir, es que aquí dice Stick Extra Velvet, o sea, va a estar así como pegajoso. Siento que sería una muy buena opción para poner sombra encima, así solo, porque aquí dice que lo puedes utilizar solito, pero no lo creo, chicas, o bueno, al menos yo no, porque siento que se me están pegando los párpados y eso me molesta un montón, pero siento que si ponemos una sombra encima, esto nos va a servir cañoncísimo para que ahí se quede. No sé, mi cajita me encantó, chicas, vean este labial qué hermoso está, a mí en lo personal mi cajita me súper encantó. Ahora, quiero escuchar a ustedes las que compraron la cajita y las que no la han comprado, vayan a comprarla, está muy padre, 25 dólares y los productos súper valen la pena. Recuerden que les voy a estar dejando los links aquí abajito en cajita de información o en algún lugar de la pantalla si me están mirando de mi página de Facebook. Chicas, cuéntenme, cuéntenme sus experiencias, las quiero leer. Mis bellas, les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chau. Chao. Chao. Chao.